Gracias por continuar con nosotros. En más noticias, las autoridades denunciaron el rapto por algunas horas de dos adolescentes y el intento sobre tres más en municipios del área metropolitana. A las menores le suministraron escopolamina. Eduard Pinilla, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Hola, compañeros en el estudio. Muy buenas tardes. Pues la policía está tras la búsqueda de esta banda. Se trata de cuatro personas que la integran, dos de ellas mujeres. Al parecer, suministra escopolamina a jovencitas adolescentes en las afueras de los colegios. Según las denuncias oficiales, cinco adolescentes han sido víctimas de estos delincuentes que les suministran escopolamina para luego ratarlas por unas horas. Están abordando a nuestras adolescentes fuera de las instituciones educativas donde les están suministrando escopolamina. De los cinco casos reportados, tres sucedieron en Girón, uno en Piedecuesta y uno más en Florida Blanca. Se han presentado otros casos donde, gracias a Dios, no podemos utilizar otra expresión, donde las niñas, al suministrar el escopolamina, no han tenido reacción y las niñas no se suben en el carro. Dos de estas jovencitas fueron devueltas horas después con signos de acceso carnal en sus cuerpos. Abordan al adolescente, se le acercan en un segundo, le hacen creer que les cayó algo en el cabello. La banda, integrada por cuatro personas, dos de ellas mujeres, aborda a las adolescentes en las afueras de los colegios. A la niña la abordan dos señoras, un señor se baja del carro y otro maneja, o sea, en total se pueden evidenciar que son cuatro personas. La policía dispuso de hombres de inteligencia para tratar de identificar plenamente a estos cuatro delincuentes y lograr sus capturas. De estas personas solo se conoce detalle de que se movilizan en un vehículo de color negro. Información que tenemos a esta hora de la tarde, regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.